buenos días hoy voy a presentar algo que me ha preguntado mucha gente y mira voy a hacer un vídeo corto pero que espero que os sirva manera para hacer un saco barato para entrenar muy bien y además a tu gusto así que os voy a enseñar con cuatro neumáticos cómo hacer un saco como veis aquí tenemos cuatro neumáticos más o menos iguales vale y que hacemos con estos cuatro neumáticos pues la idea es que yo los he cogido de ya utilizados simplemente he ido a un mecánico y me los ha dado así que de coste cero lo vamos a hacer es ponerle tornillo para sujetarlos 11 11 metiendo los que tú no los golpes y luego lo vamos a pintar con una pintura que tenemos por ahí perdida que es más de color marrón por ejemplo vale así que vamos a ello primer paso enganchar bueno el primer paso ha sido encontrar tornillos con arandela hemos hecho un agujero aquí vale hecho un agujerito aquí hemos puesto como veis lo que hemos encontrado tiene una arandela aquí abajo y entonces lo que hemos hecho es presionarlo entonces mira esto ya no se mueve veis ya queda fijo la idea es poner en enganchando así las cuatro ruedas vale yo lo que hago es le pongo uno aquí y otro aquí ves en el borde citó este y entonces en el borde citó este se engancha con el de abajo y vamos creando dos y dos para las cuatro ruedas y los últimos tenemos que ponerlos los últimos de arriba luego lo enseñaré pondremos algo y está para ponerle si queremos una cadena y colgarlo si vamos a ver como veis hemos enganchado otro tipo de tornillo hombre lo más fácil es ir y comprar cuatro o iguales pero bueno yo quiero utilizar todo y veis ya queda enganchado tornillo bastante largo y siempre por dentro de nosotros golpeamos por fuera o pegamos por fuera ahora vamos a enganchar estos cuatro ya casi tendríamos el saco nos ha costado un poquito contra los tornillos porque hombre evidentemente vas a la tienda compras todo con ocho normales y es mucho más sencillo buscar tornillo ahí por la chatarrea como suele decir es más difícil pero bueno mira ya tenemos aquí esto iría colgado lo que sería una argolla la pared tenemos aquí nuestra cadenita todo reutilizado con las dos argollas y como veis todo el saco montado ahora ya se podría utilizar perfectamente yo en mi caso lo voy a querer pintar de color marrón sólo termino un poquito de pintura tengo ahí marrón y así también le da un poquito más más antiguo ya lo tenemos pintado hemos dado son una capita de una pintura ya teníamos ahí que lo hemos recuperado y bueno un toque así como como madera rústico sabes nada de dejarlo secar y luego ya sólo habrá que colgarlo así que nada pero se me gusta esta manera de hacer de hacer un saco en casa bueno mucha gente me dirá julio porque dices trato saco si no es un saco realmente simplemente es un una estación de entreno como se suele decir yo lo llamo saco de toda la vida y punto saco de pobres es lo que hay a mí es de lo que más me gusta me preguntaré mucho y por qué lo has pintado julio es que bonito en negro porque si no se queda luego toda la suciedad en las patas en cambio haciendo así no se te queda tanta así que nada pero se ha gustado el vídeo un abrazo dale a like y comenta si tú también lo has hecho una vez hasta luego